Leo en el Evangelio según San Lucas lo siguiente Esta es una de las historias más confusas de la Biblia. Se encuentra un empleado adulterando los libros para su propio beneficio y aunque se le despide, su jefe no puede evitar un deje de admiración ante su astucia. Ahora bien, en el mundo de los grandes negocios, la historia nos sería muy sorprendente, pero proviniendo de los labios de Jesús es más que increíble. ¿Qué es lo que quería decir Jesús exactamente? ¿Está bien engañar al jefe en tanto y en cuanto se realice un buen trabajo? Por supuesto que no. El Dios que narró esta historia es el mismo Dios que nos entregó los mandamientos contra la mentira, contra la codicia y el robo. El mayordomo infiel es despedido y Jesús lo llama infiel. Este relato no es un aval para justificar el fraude. ¿Cuál es el punto entonces? Lo encontrarás en el siguiente versículo. El texto que acabamos de leer dice Los hijos de este mundo, según dijo Jesús, son más sagaces que los hijos de la luz. En otras palabras, la persona promedio le pone más dedicación a la tarea de ser el número uno que la que ponen la mayoría de los cristianos para hacer la obra que Jesús nos entregó. Las personas del mundo pueden ser excepcionalmente ingeniosas para crear nuevas formas de triunfar, pero los cristianos no emplean ni la mitad de esos recursos en sus responsabilidades hacia Dios. Trata de imaginar lo que sucedería si tratáramos de llenar las filas de bancos de la iglesia con el mismo entusiasmo que hemos empleado para llenar nuestras cuentas bancarias. Piensa qué sucedería si en nuestros planes para ganar un alma para Cristo tuviéramos la mitad de dedicación que le ponemos a nuestras declaraciones de impuestos. ¿Qué sucedería si fuéramos tan celosos para la casa de Dios como lo somos con nuestros trabajos? La respuesta es muy clara. Jesús dijo en cierto momento que su intención era prender fuego al mundo. Estoy parafraseando un poco, pero es la idea básica de lo que dijo. Y nos eligió a nosotros para realizar la tarea. Esta historia no tiene la intención de avalar los negocios turbios ni el tráfico de información reservada, sino que es un desafío para los cristianos, instándolos a ser buenos en lo que hacen. Y al igual que en toda otra faceta de la vida, Dios espera que seamos excelentes en la tarea de ganar a nuestros vecinos para Cristo. Espera que seamos excelentes modelos de vida cristiana. Espera que estemos a la vanguardia en todo lo que hacemos. Siempre de manera honesta, por supuesto, para que al final del día se haya levantado un impresionante monumento para el honor y la gloria del nombre de Dios. Déjame hacerte una pregunta, una buena pregunta. ¿Has sido tan astuto para los asuntos del reino como lo has sido para contigo? Al final de cuentas, esa es la mejor alternativa. Recibir y compartir una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!